Pero, por ejemplo, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anunció la reapertura paulatina, eso sí, de las actividades más o menos en los 87 municipios de ese departamento que no tiene reportes del coronavirus, del COVID-19. Gobernador, para esa reapertura, ¿ustedes mantendrán, por ejemplo, el cierre de las fronteras con otros departamentos para que puedan reactivar esta economía? Muy buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Nosotros hemos tomado decisiones de prevención, de evitar que llegue más coronavirus a nuestro departamento de Santander. Hoy hay 85 municipios no COVID donde nos permitirá reactivar económicamente la vida productiva en nuestros municipios. Y eso nos permitirá que conjuntamente con los alcaldes tomemos esas decisiones. Pero el cierre de fronteras irá hasta que realmente la curva epidemiológica se aplane. Y desde luego mantendremos también medidas restrictivas como el toque de queda de 8 de la noche de lunes a viernes hasta las 5 de la mañana y todos los fines de semana. Pero eso también ya nos ha permitido de que tan solo nos quedan cuatro casos por recuperarse de los 40. El comportamiento que hemos tenido en nuestro departamento ha sido ejemplar y por eso lanzaremos la campaña Santander está en tus manos. A no excedernos en la confianza, a tomar las medidas de prevención, de aislamiento, de no aglomeraciones para que Santander, a pesar de la situación de nuestros departamentos vecinos, donde hay más casos masivos, Santander mantenga esa situación de prevención, de aislamiento y sobre todo la reactivación económica y de la vida productiva se vaya dando gradualmente como lo ha hecho el señor presidente Iván Duque.